El Hotel Lux Santiago es moderno, está situado en el centro de Santiago de Compostela y cuenta con conexión wifi gratuita, bar y cafetería. Se encuentra a 800 metros de la Catedral de Santiago de Compostela. Todas las habitaciones del Hotel Lux Santiago tienen mucha luz natural y disponen de aire acondicionado, televisión inteligente de pantalla plana, caja fuerte para ordenador portátil, teléfono, calefacción, armario y baño con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El personal del hotel puede proporcionar información turística sobre la zona. Además, el hotel cuenta con instalaciones para reuniones y recepción abierta a las 24 horas, donde se pueden alquilar coches. El hotel está a 15 minutos a pie del Museo del Pueblo Gallego y a 550 metros de la estación de tren de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.